Comprar o no comprar seguidores falsos en Twitter. He aquí la cuestión. La verdad es que a veces parezco cuñado de Macbeth. Sí, en el día de hoy voy a hablar de ventajas y desventajas de comprar seguidores falsos en Twitter. Y así despejar las dudas que tenéis muchos de comprar para tener millones de seguidores en Twitter. Pero bueno, que son falsos. Pero espérate, antes de nada te voy a contar ventajas y desventajas y luego ya te montas tu historia. Voy a empezar por las ventajas. La primera de todas es el síndrome del bar vacío. ¿Y esto qué hace referencia? Pues es muy sencillo. Entras a un bar y de repente en ese bar pues está vacío. Dices tú, por algo eso, las 2 de la tarde y aquí no está ni pirri. Pues ahí hay alguna razón. Y eso mismo pasa en Twitter. La gente cuando entra ve que el perfil de Twitter pues está totalmente desolado, que aquello es un páramo. Pues dices, me va a costar mucho seguir a esa persona, salvo que vea que luego publica cosas guays y eso. Pero difícil, ¿no? Y los bots falsos en Twitter pues hacen mucho bulto. Tú imagínate que estás... Mira, imagínate un segundo por un segundo, imagínatelo, que pasa esto. Y que justo aquí, sí, en el concierto de Viena, toda la gente que hay allí pues son seguidores falsos, son maniquís. ¿Qué opinión te quedaría? Diciendo, bueno, está muy bien cantarle a maniquís pero no pueden interactuar. Bueno, pues esta es la misma razón por la que sería la desventaja por la que no te recomiendo compartir, comprar seguidores falsos en Twitter. Porque vas a tener la misma interacción que si en el concierto de Viena, pues allí la gente que está seguidos fuera falsa. Y especialmente hay una desventaja que es muy clara. Es como, tú imagínate, de repente estás en un perfil de Twitter que tiene 10.000 seguidores en Twitter. Dices, bueno, más o menos debe tener una interacción. Pues más o menos rondando el 4, el 5% de los seguidores, ¿vale? 4 o 5, estamos hablando de general, ¿no? Entonces, pues 4 o 5 y ves que los tweets, pues hay muchos tweets que no tienen ni un puñetero retweet, ni un favorito. Eso canta, pero bueno, desde lejos. Y luego está la otra desventaja, ¿qué sabe cuál es? Que como te pille Twitter, te corta el bacalao. Si te gusta enterarte de más ventajas, de más desventajas, y además quieres saber mis recomendaciones para conseguir seguidores en Twitter, lo tienes, pero lo más de fácil, muy, muy fácil, muy, 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 muy sencillo. ¿Dónde lo tienes? En la descripción de este vídeo, si me ves en YouTube, y si no, arriba, en Facebook, ahí tienes un enlace que va a un post que he escrito en el que te digo un poco el lado oscuro de comprar seguidores falsos en Twitter, y te doy soluciones. Soluciones a todos los que, todos, como estáis viendo, que entráis en Twitter y de repente no os sigue ni vuestra madre, porque claro, no tiene Twitter, ¿vale? No solo, la salida a eso no solo es comprar seguidores falsos, seguidores maniquís, ¿vale? Bueno, después de esto, ya sabes, el enlace está aquí en la descripción, en YouTube y arriba en Facebook. Si no lo sabes, pues soy Chema Espejo de comoganarseguidores.com, que es mi página web. Me tienes en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, en YouTube, en todos lados me tienes como Chema Espejo. Sígueme, si quieres saber muchísimo más sobre publicidad en redes sociales, redes sociales y demás, porque te voy a dar consejos, que por fin te va a servir para algo esto de tener perfiles en redes sociales, para tu negocio, ¿vale? Bueno, creo que no me voy a enrollar mucho más y ¿sabes cuándo nos vamos a ver? Apúntalo, agenda, busca, 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 en el vídeo de mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!